entonces por favor explicarnos un poco estamos en el medio de priora en tu viñedo especial nos cuenta un poco sobre el viñedo la edad de las viñas y por qué tan especial el terroir de la zona bien era de la vida empezamos por más fácil 1939 toda la parte de más de la rosa plantada en vasos de 1939 lo que eso también es un detalle cumple con la nueva normativa de la denominación de origen priorat que para que te califiquen un viñedo como viñedo viejo tiene que estar plantado antes de 1945 creo que en el mundo no sé si hay una legislación tan rigurosa en edad esto es 1939 por lo tanto estaría dentro de la categoría de viñas viejas del priorat aparte de la viña la variedad mayoritariamente mazuelo cariñena que llamamos aquí mayoritariamente ahí pero hay una mezcla mazuelo y garnacha tinta que es lo que hacían normalmente está mezclado todo un plan es lo tradicional en priorato lo mezclaban era como un cupáis en el viñedo y cómo vas a saber la diferencia entre la planta de mazuelo y las plantas de garnacha como uno es más vigoroso uno más se sabe muy fácil bueno ahora aquí estás en esta zona son todas cariñena pero se sabe muy fácil por la pilosidad de las hojas la cariñena mazuelo en la parte trasera de la hoja tiene estos pelitos blancos la garnacha no es totalmente lisa y el color de la garnacha es un verde un poco más claro más vivo el color de la cariñena es más oscuro pero la carga de la planta puede ser casi igual cuando ya el viñedo tiene esta edad es muy parecido y cuál es la carga de aquí nosotros en dos hectáreas en más de la rosa tenemos una media depende de la cosecha pero entre 1700 2000 kilos sea menos de nada por hectárea no llega unos 700 800 kilos por hectárea sería una media típica o sea muy poco demasiado poco es obvio un suelo muy pobre esto es la típica pizarra licorella que nosotros llamamos qué característica aporta esto al priorato en este caso esto lo que estás haciendo que se disgrega mira qué fácil se disgrega con muchísimas en láminas fijas son láminas son son como cuchillas que favorece esto lo que veremos ahora que las raíces penetren pueden profundizar muchísimo la raíz encuentra una grieta y profundiza profundiza porque porque necesita buscar agua es muy pobre el suelo y lo poco que llueve drena entonces la raíz tiene que ir muy abajo y cuando lluvia por año promedio aquí el promedio el promedio estaría en unos 400 litros metro cuadrado año esto sería un promedio este año desde enero hasta septiembre o sea todo el ciclo vegetativo del viñedo hemos tenido 120 sólo o sea 120 litros por metro cuadrado en todo un ciclo vegetativo es poquísimo poquísimo pero las viñas viejas pueden sobrevivir es perfectamente porque están muy atrás tienen la raíz en mucha profundidad no sufren esa adaptación al medio es absolutamente adaptación medio como verás algunas es que prácticamente crecen en la roca está totalmente la cepa creciendo en la ropa y la temperatura es aquí 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 perdón antes de empezar una raíz mira esta raíz es de esta cepa ha salido un poco pero vuelve a entrar en profundidad y coloniza otra vez veremos veremos más raíces y aquí queda una uvita y la clima aquí como como son las temperaturas es un clima bastante extremo aunque estamos relativamente cerca del mediterráneo en línea recta es un clima bastante continental es decir tenemos inviernos muy fríos y veranos extremadamente calurosos lo bueno del verano la parte buena verdad que ya no es un verano temperado como el mediterráneo sino que tenemos grandes diferencias de temperatura día noche en el ciclo de maduración ya esto ya es súper conocido a nivel de maduración de uva de generar aromas esto es muy favorable aquí un día de verano podemos estar en 36 38 grados la mayoría de días pero por la noche bajará 16 17 es decir por el día ahogarte por la noche necesitas una chaqueta es fantástico para tener un clima suficientemente extremo para que la planta sufra rendimientos bajos pero también al mismo tiempo una noche fría para darle un respiro a que la planta vuelva a trabajar porque durante el día la planta está parada no hay fotosíntesis es un sistema de autoprotección de la planta mucha calor es como los humanos cuando hace mucha calor no trabajamos es más o menos lo mismo el suelo es fantástico porque no sólo favorece que el rendimiento sea muy pequeño sino que este suelo es muy ácido que acaba provocando que tener un mosto muy ácido y para cualquier persona que haga vino tinto una acidez alta y un ph sobre todo un ph bajo es fantástico aquí tenemos ph de 3 233 pero con maloláctica terminada que nos da un vino aparte de ácido y fresco en boca con mucha vida por delante tanto a nivel de color microbiológicamente muy estable yo a veces con miquel torres hago la broma que ser enólogo en priorato es muy fácil porque el entorno es todos son condiciones idóneas para elaborar vino tinto son perfectas y